Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en el aeropuerto de Paderborn, aquí en Alemania, más o menos una hora al norte de Frankfurt, y por fin, después de 5 días de atraso, de perdernos casi todo el autoshow de Frankfurt, venimos a la otra parte del programa, al cual nos trajo Mercedes-Benz para probar la familia Mercedes-AMG GT, que tiene los coupés que están de este lado, el convertible y el GTS, que es el de todavía más altas prestaciones, vamos a manejar un poco el autobahn, en la carretera famosa alemana donde no hay límite de velocidad, pero ahí no vamos a tratar de correr tanto cuando se pueda, sí, pero vamos a una pista, y ahí sí esperemos que el clima, que ayer estuvo un poco malo aquí en esta zona de Alemania, se mantenga 5 horas, es todo lo que necesitamos, porque a las 5 se acaba la prueba de manejo como tal, y luego viene una explicación técnica, esperemos que se mantenga el clima para poder manejar en la pista aquí en Alemania. Exit. 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 mos de la AMG. Se vea que había servido por alrededor, ¿eh? Se vea tiempo todavía. Ese. Es. Ahí es. Expedia. Disc intimidated. Granidad. 용. Escuita. Exit. Exit. Scrubs. anzar. Bueno aquí estamos ya en la pista, hemos venido aquí para completar las pruebas de manejo de toda la familia Mercedes AMG GT, el C, el C Roadster, el S y este es el R, que este es el top de la gama. Este auto tiene el motor V8 4 litros, 585 caballos de fuerza y esto alcanza velocidades de más de 300 kilómetros por hora, es decir similar casi a lo que puede alcanzar un auto de Fórmula 1. Sin embargo este auto todavía tiene un poco menos de la mitad de lo que va a tener el Project One que vimos ahí en el Autoshow de Frankfurt, así que esta va a ser una excelente prueba para ver de lo que es capaz Mercedes AMG con su tecnología, la ingeniería de altísimo desempeño. Y esta pista la estamos viendo aquí ya en el mapa y aquí desde los pits, 17 curvas, grandes cambios de elevación, así que va a ser muy interesante poder probar este auto. Por suerte el clima ha aguantado, está muy nublado, sentimos un par de gotas de lluvia ahí pero todavía no llueve, así que vamos a tener la oportunidad de salir a la pista y probar este maravilloso auto aquí en esta pista en Alemania. Esta prueba de manejo que vamos a hacer, van a hacer 5 vueltas y vamos a tener un instructor delante nuestro, un piloto que nos va a ir dando las indicaciones necesarias. En el labo de warm-up, te voy a explicar nuestro diseño, lo hicimos en el racetrack con diferentes tonos, con un turn-in, con un punto de ruedas, y nuestra recomendación es con el S+, comienza con el S+, exactamente, y si te sientes seguro y confortable, puedes ir a la carrera. ¿La carrera eliminar todos esos controles? ¿Está en tu propio? Cuando estás en el racetrack, el control ESP y el control de acción va en el modo Sport, todavía está ahí. Oh, todavía está ahí, ok. Y también recomendamos que no se despegue completamente. Sí, por supuesto, sí. Ok, porque es, como verás, es correcto. No es fácil. No, es muy típico. Excelente, gracias. Bueno, ahí como les decía, vamos a tener al instructor delante nuestro en el auto que nos va a ir guiando más o menos en la pista. Ya nos indicó ahí que hay mucho cambio de elevación, curvas ciegas, es decir, que uno entra a la curva y no ve inmediatamente la salida, así que hay que ir con seguridad, con confianza, pero también con mucha precaución en este tipo de superautos deportivos que obviamente son muy capaces, muy potentes, pero también un accidente, una cosa grave puede pasar en cualquier momento de forma muy rápida. Ahí tenemos a nuestro instructor en el auto de enfrente. Este auto, el AMG GTR, tiene los asientos más deportivos, no tiene ajustes prácticamente, sino que simplemente es el asiento que te puede dar más soporte, sobre todo para las curvas. Y bueno, aquí vamos. Ok, aquí estamos. No hay nadie, no hay nada, si se sienten bien y no se sienten bien. Sí, yo veo que el JAPNNNN no está bien. Justo, justo. Justo, justo, 100% de control. Y luego, en el lado, podemos ver que dos clúos ya están listos. Para el descanismo, la unidad no está listo, la unidad no está listo. El Apex en el derecho, el Apex en el derecho. El Apex en el derecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!